El secretario de Salud del Estado de Aguascalientes, Miguel Ángel Pisa Jiménez, indicó que al día de hoy se actualizaron cifras generales, entre las que destacó 76 nuevos casos positivos, tres decesos más, 85 que dieron negativo a este virus y 182 como casos sospechosos. Con ello, señaló que se tienen 18.012 pruebas realizadas en todo el estado, de las cuales desglosó que 12.924 se identificaron como personas libres de este virus, 3.545 recuperados, y 4.906 acumulados como positivos, así como 265 decesos. Respecto a los más recientes fallecimientos por el COVID-19, dos se trataron de mujeres de 64 y 67 años, así como un hombre de 69 años de edad. Tenemos la información general que hay 390.516 casos confirmados acumulados hasta el día de ayer, 31.812 confirmados activos, 89.397 casos sospechosos con 43.680 defunciones. En nuestro estado de comportamiento, ¿cómo sigue? Sigue creciendo el número de recuperados, en este momento tenemos 3.545 pacientes recuperados, 4.906 confirmados, 182 sospechosos, 12.924 casos negativos con 265 defunciones, lo que nos da un total de 18.012 pacientes revisados hasta el día de ayer. La información por municipios, ustedes la pueden ver del lado derecho, sigue siendo Aguascalientes, Jesús María, Pabellón y el Rincón de Romo los que concentran la mayor cantidad de casos positivos hasta el día de ayer. El funcionario estatal señaló que Aguascalientes se mantiene como el estado con mayor suficiencia de camas generales en el país con un 22% de ocupación, mientras que de camas de terapia intensiva en todos los nosocomios en la entidad se tiene un 65% de suficiencia. El comportamiento de la ocupación hospitalaria, como ustedes pueden ver, tuvimos una disminución y llegamos ahorita a una ocupación de camas generales COVID del 22%, estamos con la capacidad bastante amplia y ahorita tenemos la posición de que somos el último estado o el estado que menos ocupación hospitalaria tiene en camas generales. En la ocupación hospitalaria con pacientes que están en terapia intensiva y que requieren de un ventilador, tenemos una ocupación del 35% con una disponibilidad del 65%. La distribución de la enfermedad, la presentación de la enfermedad en graves y muy graves es de la siguiente manera, 40 graves, 56 muy graves distribuidos de la siguiente manera, los graves, 32 en el IMSS, 6 en el sector salud y 2 en el ISTE. Muy graves, 35 en el IMSS, 19 en el sector salud y 2 en el ISTE. El comportamiento de positivos, ustedes pueden ver, sigue siendo la población más productiva la que está dando positivo, obviamente porque está teniendo más movilidad. Entre los 20 y los 59 años tenemos la mayor positividad de casos. Imágenes de Yami López para Informativo, Adrián Martínez.